bienvenidos a mi canal creación de petina un saludo muy especial para todos hoy les voy a enseñar a hacer una cajita en forma de carrito de helados la cual puedes personalizar para la ocasión que necesites cumpleaños aniversario meses o amistad hoy quiero enviar un saludo muy especial a Eli Macías y al canal regala siempre amor ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso vas a cortar un rectángulo en cartón kraft de 36 centímetros por 49 centímetros y lo vas a dividir en cuatro partes iguales acá vas a medir un centímetro 12 centímetros 12 centímetros 12 centímetros 12 centímetros y 12 centímetros vas a medir acá igualmente 12 centímetros y vas a trazar una línea de nuevo vamos a medir 12 centímetros trazamos la línea o sea que se dividiría en tres partes con la tijera vamos a repasar todas las líneas para luego hacer los quiebres nos quedaría así en esta parte la vamos a cerrar con cartulina amarilla ahora vamos a doblar este centímetro y vamos a aplicarle silicona líquida pegamos en este extremo vamos a cortar lo vas a hacer así vamos a hacer bien los quiebres y vamos a armar así vamos a hacer lo mismo en este otro extremo cortamos y vamos a pegar con silicona líquida nos quedaría así queda como un cubo ahora en esta parte vamos a tomar un bisturí con mucho cuidado y vamos a cortar así vamos a sacar la tapita abrimos así estas partes vamos a pulirlas como ven están sin pulir vamos a pegar dos tiritas de la misma cartulina amarilla y la vamos a pegar acá esta tiritas de 1.5 centímetros vamos a doblar acá un poco aplicamos silicona líquida en ambos lados igual acá en estos extremos y vamos a pegar acá en esta parte superior voy a aplicar silicona líquida y acá en esta parte y vamos a cortar una tirita de 2 centímetros por 12 centímetros y la doblamos en la mitad acá vamos a medir 1.5 centímetros trazamos una línea y la repasamos con la tijera para luego doblar y vamos a pegar acá lo van a hacer como lo estoy haciendo acá donde repasamos con la tijera vamos a doblar que sería para que cierre así vamos a utilizar cierre adhesivo pelcro ahora acá en estos lados vamos a decorarlos vamos a cortar cuatro rectángulos dos blancos y dos rojos de 9 centímetros por 12 centímetros y lo vamos a pegar acá lo hacemos así en todos los lados acá lo que hice fue trazar líneas con marcador rojo acá hice una línea con marcador de punta delgada y luego con el marcador con la punta un poco más gruesa en esta parte vamos a pegar un cuadrito de 9 centímetros por 6 centímetros pero antes de pegarlo vamos a hacer esta forma acá vamos a hacer una línea curva acá hacemos una línea igual acá en este lado otras dos líneas hacemos otra curva una línea otra curva línea 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 y de nuevo hacemos una curva vamos a recortar esto es para que nos quede como una forma pero pueden darle la forma que ustedes deseen inclusive pueden hacer un corazón nos quedaría así acá lo que voy a hacer es decorarla voy a coger el perdón el marcador de punta delgada y voy a delinear así ahora voy a coger el marcador de punta más gruesa y voy a hacer lo mismo y en el centro van a escribir una frase la que deseen en este caso yo voy a escribir te amo y lo decoré con punticos y estrellitas ahora con cartón corrugado acaba medio dos centímetros y voy a doblar esto sería para decorar la parte superior ya había aplicado la silicona líquida para agilizar el video pueden pegarle el papel que deseen color que deseen ahora vas a cortar un cuadro de 7.5 x 7.5 vas a dibujar un círculo vas a recortarlo vamos a hacer las llantas del carrito de este vas a cortar otras dos y vamos a hacer las llantas vamos a pegar un círculo y luego el otro ahora vas a cortar un cuadrito en cartulina amarilla de 3.5 x 3.5 igual vas a dibujar un círculo y lo vas a cortar aplicamos silicona líquida y pegamos en el centro acá también puedes pegar un corazón si deseas voy a dibujar un emoji enamorado para cada llanta acá voy a hacer unas líneas con marcador permanente grueso y con charpie el marcador delgado voy a delinear así voy a hacer acá unos punticos o unas rayitas para decorar nos quedaría así de esta vamos a cortar o hacer otras tres serían cuatro llantas ahora vamos a pegarlas así en los extremos acá en el centro vamos a perforar voy a hacerlo con un punzón que sería para pegar un palito un soporte para bomba de 25 centímetros de largo voy a colocar acá la tapita y voy a colocar dentro vamos a cortar acá acá hice lo pegué con silicona líquida pero les recomiendo que lo hagan con silicona caliente para que no se les vaya a caer ahora vas a coger una esfera de copor número 15 y vas a pulirla con una lima o también lo puedes hacer con una lija vas a pintarla con vinilo amarillo nos quedaría así con un papel mirillado o un papel normal vas a cortar corazones que sería para decorar la esfera en estos extremos nos quedaría así acá igualmente la decoré con un emoji enamorado ahora vas a coger una tira o cortar una tira negra de un centímetro de ancha vas a aplicar silicona líquida en las llantas y la vas a pegar así es para que nos quede más pulido nos quedarían así voy a aplicar acá silicona líquida o caliente recuerden que puede hacerlo con silicona caliente y vamos a pegar la esfera de emoji también pueden pegar una bomba si desean van a coger una cartulina de 7 centímetros por 13 centímetros y la van a doblar en la mitad vamos a cortar como es un carrito de helados vamos a cortar o hacer las tarjetas en forma de paletas acá voy a pegar una imagen pueden pegar imágenes, pueden copiar mensajes lo que deseen voy a aplicar silicona líquida pegamos la imagen y voy a recortar acá los extremos tú no eres parte de mi vida eres mi vida entera estos mensajes los saco de google vas a cortar un palito de brochet de 8 centímetros de largo que sería para ubicar en esta parte de atrás vamos a pegar y acá en esta parte vamos a decorar con corazoncitos nos quedaría así vamos a escribir varios mensajes sabes que me hace feliz que encontré el hombre que buscaba seré breve te quiero solo para mí eres el amor de mi vida tengo antojo de un beso tuyo cuando seamos viejitos te voy a decir ves que si eres el amor de mi vida mi más grande amor cuando me digan piensa en algo que te haga feliz sabes en quien pienso en ti porque tú eres mi felicidad eres mi todo tengo ganas de un futuro contigo soy feliz con tan solo verte ahora vas a cortar un cuadro en cartón de 12 centímetros por 12 centímetros y vas a forrarlo acá ya lo tengo forrado lo vas a forrar con cartulina amarilla que sería para pegarlo acá en el interior de la cajita para separar los dulces de las tarjetas vamos a aplicar silicona líquida y pegamos así esto es opcional si lo desean hacer ahora vamos a colocar en este lado las tarjetas o sea las paleticas y en este otro lado vamos a colocar dulces o chocolates o el obsequio lo que desees regalar terminamos si te gustó este tutorial regálame un like espero como siempre sus comentarios y si aún no te has suscrito a mi canal espero que lo hagas les deseo a todos un próspero año nuevo hasta la próxima